¡Gracias! En su pueblo, primer combate después de ese título Y para ello, recibimos en la esquina roja A un bujil que llega desde La Rioja A un ecuatoriano ocupado en La Rioja Perteneciendo al club Rolando Voxi Un total de dos combates, una victoria y una derrota 53-0-0 La presentación es para el granísimo bujil ecuatoriano ¡Joel Correa! 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 No es fácil en su tercer combate Hay que vivir aquí desde La Rioja Y enfrentarse nada más y nada menos que al campeón de España Por eso hay que vacunarlo como se merece ¡Joel Correa! 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 Un malo, un malo. Un malo, un malo, un malo, un malo. 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 Un malo, un malo, un malo. 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 Un malo, un malo, un malo. Un malo, un malo, un malo. Un malo, un malo. Un malo, un malo, un malo. Un malo, un malo. Un malo, un malo. Un malo, un malo, un malo. Un malo, un malo. Un malo, 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 un malo.